Hola, te enviamos un cordial saludo. Hoy queremos presentarte una finca productiva en venta en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, República Dominicana. Referencia, a 15 kilómetros del centro de la ciudad de San Francisco de Macorís. 570 tareas totales de terreno. Tiene acceso a un río en uno de los linderos. Sembrada de coco, plátano, cacao. Hay una porción del terreno utilizándose en proyecto de ganadería. Árboles de caoba de 6 años. Posee una villa de 4 dormitorios y 3 baños. Casa de empleados. Terraza abierta. Piscina. Lista para sembrar cualquier producto. En términos de documentación, hay 465 tareas con título deslindado y 105 tareas aún sin deslinde. Precio, 35 millones de pesos. Música 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 Gracias por ver el video.